Todo es así Ligero Si tú estás aquí Para aliviar el ansia que hay en mí Cuánta gente me decía No confíes nunca en él Con la envidia del que espera Problemas entre ver Menos mal Me alegro Todo ha cambiado Menos mal El fallo Es el no haberte encontrado tiempo atrás Poco antes Que la emotividad Porjas en mi forma de ser Que este mundo sea quien juzgue La he elegido entre las dos Tras el vidrio susurrante Ya no es la misma No Menos mal Me alegro Todo ha cambiado Menos mal Por eso Por eso Lo mal ha pasado Todo es así Ligero Si tú estás aquí A regalarme días únicos Cuánta gente me decía No confíes nunca en él Desespero Desespero En la apatía Porque no pueden ser Tú y yo Tú y yo Me alegro Para nada es pecado Menos mal El fallo Es el no haberte encontrado Tiempo atrás Tiempo atrás Menos mal Menos mal Hoy que yo te he encontrado Me alegro Tiempo atrás Tiempo atrás Tiempo atrás Tiempo atrás Tiempo atrás